Yo les conté a ustedes la historia de mi mamá y su inventiva también, que me disfrazó de mamá nomo y con barba. Con barba como de Papá Noel. Y yo era una señora nomo, o sea, estaba maquillada, me echó pestañina, toda esa vaina, y la vi al rojo, pero yo tenía una barba blanca. Yo no sé de dónde salió ese disfraz. ¿Y cómo se viste una mamá nomo? Pues era como una pastorcita, sí, como de Heidi así, pero con barba. Es que yo creo que su mamá dijo, ella parece, sí, ella parece como una pastorcita y ya, pero ¿cómo hacemos para que la gente entienda qué es nomo? Pues una barba. Uy, no encuentro fachas en su lógica. Ese fue mi peor disfraz. Yo recuerdo unos disfraces, pues como, bien, pues los que quedaron, es que quedaron muy pocos en foto. Pero mi peor disfraz fue estando viejo. Ya tenía por ahí 25 años o más. Yo iba siempre a un parche de disfraces en Medellín, que era muy bacano, iba muchísima gente. Ah, el de donde Alejo se disfrazó, el de Los Patos. Se llamaba El Paba. Y entonces eran ahí, güey, 2.500 disfraces. Qué chimba. Y me pasó eso de no haber conseguido disfraz antes. Entonces me tocó con mi mamá buscar por ahí por la casa quien tenía un disfraz que me prestara. Y efectivamente me prestaron un disfraz, pero era de coneja. Entonces, sí, yo me fui como a los 25 años de conejita. Era como unas orejitas y faldita ahí como sexy, pues algo así. Y yo, no, pues es un disfraz, pues estoy disfrazado. Pensé yo. Y cuando llegué allá y realmente, pues, me veía bastante ridículo. Sí, yo, pues desde eso mucha gente piensa que soy gay en Medellín. Que me vieron vestido de coneja. Pero si se fijas, una chimba se disfraza. Esto está chévere, sí, no sé. Lo que me pasó a mí también, que yo les conté, les he contado acá, y es que me consiguieron un disfraz de Spider-Man. Yo quería disfrazarme de Spider-Man y mi mamá me lo consiguió. Pero pues yo tenía como 7 años y entonces era un disfraz de Spider-Man que además me quedaba acá tres cuartos, como acá. Y también me quedaba marranero en la parte de abajo. Como tuvimos que llamar, había media pierna. Y con zapato negro. Spider-Camel, Spider-Camel, ¿dónde está el Spider-Camel? Camel-Toe, Camel-Toe. Con zapatilla, con zapatilla, Spider-Man, con zapatilla. Con zapato negro, así de colegio. Qué pecado, tan triste. Y media blanca, y media blanca. Y manga tres cuartos. Entonces, claro, yo llegaba, yo me escondía, yo llegaba y me sentaba en el pupito así, era como escondiendo los zapatos, escondiendo los pies así, como de abajo, como que nadie me viera. No, eso fue terrible ese día. Ay, qué triste, qué triste. Muy triste, muy, muy triste. Entonces, ¿dónde estuvo su papá para que llegara y...? A pintarle, a pintarle el mismo color. Le hubiera pintado, le hubiera pintado ese, esos pies, donde no alcanzaba ya el pantalón, le hubiera pintado esos pies de ahí para abajo de rojo. Y le hace la mallita y todo. Claro. Pero vea, pero vea, eso de disfraz prestado, deja recho, pero mi mamá también. Yo tuve un disfraz que era de rumbera, que eso lo tuvimos para niñas de los noventa también. También, sí. Pero entonces, ese disfraz era una prima, ¿sí? Y me lo regalaron. Entonces, como que le cogieron para que me quedara. Y a medida que fui creciendo, le soltaron para que me quedara. Yo ese disfraz lo sé cuatro años, cinco años. Y es un disfraz de rumbera. ¿Una rumbera no es una pelada que sale a rumbear? O sea... Ya, sí. Es como con un mompie en la cartera y... No, mentiras. ¿Con media de guaro? Media de guaro, mompie en la cartera y unos calzones en el bolso. No, una... No, era una... ¿Bondona ahí? De rumbera era como de carnaval. Era como de carnaval. Ah, ok. Ahora entiendo. Sí. Y lo tuve como cinco años seguidos. Y la otra fue una vez que me... Es que a mí me encantaban los Thundercats. Me fascinaban los Thundercats. Me parecía una chimba. Yo quería ser Chitara. Me Chitara. Me encantaba. Me encantaba Chitara. Yo era fan de Chitara. Y entonces el asunto es que a mi primo lo disfrazaron de Leono. Y tenía la espada del augurio. Opa. Y a mí me disfrazaron de flor, güeyón. ¿Y qué flor? Una puta flor. Una mierda como borrada de mierda. Ah, o sea, no salen los Thundercats, sino una flor. Una fruta flor. Ah. Y mi primo, pues, no estaba muy contento porque a él no le gustaban tanto los Thundercats como a mí. Entonces él iba como normal. Y yo lo que hice fue que le hice trabajo. O sea, le propuse un negocio. No me aceptó. Y creo que le pegué. Pero le quité la espada del augurio. No, se la gané. Se la gané. Él quería un Iti que yo tenía. Entonces yo le di el Iti y él me dio la espada del augurio. Y yo fui una flor con espada del augurio. Eso está del putas. Eso estoy haciendo yo con mi disfraz actual, Liz. Yo me compré un disfraz de Batman. Entonces yo en los últimos años. A mí no me gusta disfrazarme. Me parece maluco. Pero ya es una cosa personal. Entonces me pongo el de Batman. Y entonces yo tenía la carátula. ¿Cómo se llama esto acá? La... Máscara. La antifaz. La antifaz. La máscara. La máscara. La máscara. La carátula. La carátula. El label, el label. Entonces yo lo perdí. Había perdido ese de Batman. Y su papá llegó con esa pintura. Y tenga. No, pero algo de mi papá me quedó. Porque entonces yo tengo una máscara de Darth Vader. Entonces me lo pongo y me dicen. ¿Darth Vader? No, de Bad Vader. ¡Oh, qué chica! Me encanta. Soy Bad Vader ahora. Les puedo contar uno. Yo sé que me va a durar esto. Y me la van a montar por esto mucho tiempo. Pero una vez me disfracé de Gamora. ¿Qué es Gamora? La de Gardens of the Galaxy. De los guardián de la galaxia. Ella es verde y tal. La verde de los guardián de la galaxia. Y creyeron que era Fiona. No. 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 Ha, 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 ha.